Marbella All Star ha presentado su tercer cumbre que tendrá lugar el próximo lunes 14 de mayo en dos escenarios. Gran Meliá Don Pepe durante la mañana y Santa María Gol por la tarde con la celebración del segundo torneo de gol para Chess y Sumilieres. Este año como novedad también se presentan los primeros premios Costa del Sol, Costa All Star al mejor cocinero de restaurante y de hotel embajador de los productos Sabor a Málaga. La presentación de Marbella All Star 2018 se ha realizado por Rocío Galán, directora del hotel donde se celebra Gran Meliá Don Pepe, Quica Caracuel, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga y diputada de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Leonor García Agua, directora de Sabor a Málaga, Loches Diego del Río y Víctor Carracedo, che ejecutivo del Gran Meliá Don Pepe y María Senjo, principal responsable de la organización global de Marbella All Star. Buenos días a todos, soy María Senjo y soy una de las impulsoras de Marbella All Star junto con el resto de socios y resto de los profesionales de Marbella y de Málaga, porque Marbella All Star somos todos y juntos brillamos más. Y hoy lo estamos demostrando en este segundo año, tercera edición, La alta gastronomía, la alta hostelería de Marbella, de Málaga, es puntera, referente internacional y queremos seguir brillando y haciendo cosas que nos hagan únicos y nos hagan excelentes como durante tantos años hemos hecho. Muchísimas gracias a los compañeros que están conmigo en esta mesa con tanto sabor a Málaga y a las más de 30 empresas colaboradoras que nos acompañan en esta tercera cumbre de Marbella All Star. Gracias a todos, sois muchos, estáis en los dos roll-up que tengo a mi lado, han entrado empresas nuevas que están con nosotros hoy y que no ha dado tiempo a meter los logotipos. Somos más de 30 grandes empresas de nivel nacional y vamos a seguir siendo mucho más, porque la alta gastronomía son muchas cosas y en Marbella All Star queremos dar voz a todas ellas. Realmente en esta tercera edición, en este maravilloso hotel que nos acoge y que es referente de Marbella, pues en esta tercera cumbre nos estamos consiguiendo ser un evento referente en la alta gastronomía de Andalucía y somos marca de alta gastronomía de Andalucía. A continuación me acompañan y son... ...la directora del Gran Meliado Unpepe en esta tercera edición, Diego del Río, el presidente de Marbella All Star, Víctor Carracedo, chef ejecutivo del Gran Meliado Unpepe, Leonor Garciagua, directora de Sabor a Málaga, y Kika Caracuel, vicepresidenta de Diputación Provincial y concejal de Urbana del Ayuntamiento de Marbella. Yo además de daros las gracias, simplemente os voy a decir los temas generales que van a ser tratados en esta tercera cumbre. El compromiso con el medio ambiente va a ser una de las bases de trabajo que vamos a mantener. El compromiso con el medio ambiente y con la salud. Queremos alta gastronomía comprometida con los valores fundamentales de una buena alimentación. Uno de los temas también que nos hace muchísima ilusión presentar es, porque son temas en los que nos gusta estar comprometidos, es la integración de personal discapacitado. A través de la ONG de Marbella, Fundatul, y a través del chef Álvaro Morales, vamos a trabajar también en esa línea de trabajo. Creemos que es muy importante no solamente decirlo, sino hacerlo. Y desde Marbella All Star queremos ser una plataforma donde se transmita esa imagen. El impulso a la igualdad de género en la cocina. Si países como, por ejemplo, Inglaterra, donde las ingenierías son uno de sus elementos visuales más importantes, están haciendo un esfuerzo enorme para poner caras de mujer, que las mujeres entren en los equipos de la Fórmula 1, por ejemplo, y se les está dando constantemente visualidad y se les están dando muchas facilidades y trabajando conjuntamente para conseguirlo. La alta gastronomía, la cocina, es uno de los elementos visuales que está defendiendo nuestro país internacionalmente. Y es lógico que todos trabajemos para que las mujeres también tengan el lugar que se merecen en la cocina y en todo lo que es la alta hostelería. Y desde Marbella All Star vamos a seguir trabajando para conseguirlo. Todo lo que es la integración de soluciones tecnológicas que seguirán dando rentabilidad y modernizando nuestro sector y haciendo que Málaga y la Costa del Sol sean destinos punteros internacionalmente. La gastronomía de los hoteles, que nos hace únicos, únicos en el mundo. Tenemos unos hoteles exclusivos únicos que están apostando muy fuerte por la alta gastronomía y es el momento de dar visibilidad a esos equipos de cocina que aquí tenemos muchísimos de esos equipos y es una de las cosas que más nos enorgullece y a los nuevos valores. Porque esos nuevos valores son los que nos dan vida, una vida enorme y nos convierten en referentes internacionales. Y bueno, Diego os va a explicar un poquito más pormenorizado cómo va a ser la cumbre de este año y yo paso la palabra a Rocío Galán, directora del Gran Meliadón Pepe. Hola, buenos días. Bueno, qué decir después de la introducción de María, de las cosas que así más me ha gustado del momento de la integración de la mujer en la alta gastronomía, que por desgracia en ese sector y en esa área dentro de la hotelería estamos un poquito todavía atrás. En la dirección de hoteles, como veis, en este caso sí que la mujer está bien integrada. Y nada, por nuestra parte, que cuando María nos comentó si queríamos ser sede del Marbella o el Estar, para nosotros la respuesta fue bastante clara, era obviamente que sí. Sí que es una jornada bastante complicada porque tener a tantos profesionales de la restauración es todo un reto. Y después también de las dos ediciones anteriores, en los Monteros y también la sesión que tuviste en el Hotel Don Carlos, pues todo un challenge. Pero bueno, eso nos anima también, nos pone las pilas y nos hace que nos motivemos también durante todo el pre-evento. Y nada, que estamos deseando de ver las novedades que nos van a presentar, también de las conclusiones que vamos a sacar y bueno, agradeceros vuestro interés y sobre todo vuestro apoyo en que también el Gran Meliado en Pepe sigue siendo partícipe de Marbella o el Estar. Muchísimas gracias. Víctor, Víctor Carracedos, el chefe ejecutivo del Gran Meliado en Pepe. Hola, bienvenidos, bueno, muchas gracias ante todo al grupo de Marbella o el Estar por pensar en el Gran Meliado en Pepe como en la siguiente parada, ¿vale? Y nada, simplemente pues trasladar que para el equipo de restauración es un reto, como ha dicho Rocío, y para nosotros, pues bueno, daremos todo para que esa jornada que yo he tenido la suerte de asistir en las dos anteriores es un día muy bonito, donde compartes con colegas, gente de la profesión y comparte muchas ideas, ¿no? Y bueno, pues estaremos ahí, todo el equipo de restauración para dar lo mejor de lo que es el hotel, ¿no? Y bueno, ya poco más que aportar. Muchas gracias. Diego del Río nos va a pormenorizar, bueno, cómo va a ser la jornada de este año, que se va a desarrollar en dos escenarios. Por la mañana estaremos aquí, en el Gran Meliado en Pepe, y por la tarde estaremos en nuestro segundo torneo de golf en Santa María, Santa María, Santa María Golf. Bueno, hola, buenas tardes a todo el mundo. Antes de nada, agradecer a las autoridades, a Kika, a Leonor, ¿no?, por vuestro apoyo. También agradecer también la presencia, ¿no?, de todos los presentes, y en especial a Rocío y a Víctor, pues por el trabajo, ¿no?, que lleva a su espalda, ¿no?, y a toda la gente, ¿no?, que trabajan con ello, pues para que esta tercera edición, pues sea un éxito. Bueno, os voy a resumir lo más breve posible todo lo que va a conllevar la tercera cumbre, porque si no, nos darían aquí a las cinco de la tarde. Al final del evento, pues, os vamos a pasar un dossier de prensa, con todo bien especificado, y, bueno, y después si tenéis alguna pregunta que hacernos, pues no podéis hacer al finalizar la rueda de prensa. Bueno, el lunes 14 de mayo va a dar comienzo esta tercera cumbre de Marbello al Estar, a la cual, pues, de 9 y cuarto a 10 de la mañana vamos a recibir a todos los ponentes, en el cual, pues, pasarán por el fotocall, también le daremos un desayuno, y justamente a las 10 de la mañana darán comienzo el networking, en el cual va a estar constituido por ocho mesas, en el que habrán entre 12 y 15 personas, y se tratarán temas de actualidad, las cuales, pues, van a estar dirigidas por periodistas, ¿no?, de reputado nombre, y en el cual, pues, se van a tratar, pues, temas de diversas índoles, pues, que incumben tanto a la sala, a las soluciones tecnológicas, a las de la gastronomía, también promoción de Marbella como destino gastronómico, etcétera. Tenemos pensado para que, bueno, finalice sobre la once y media, pero a la par, en la parte superior, todo esto lo vamos a celebrar en el lobby, justamente en la entrada del hotel, y en la parte superior vamos a, hemos querido este año ampliar nuestro concepto, ¿no?, y que queríamos crecer, y vamos a abrir cuatro espacios, cuatro espacios de conocimiento, en el cual van a estar abiertos para trabajar, y vamos a tocar, pues, en una mesa, lo que será el primer encuentro de derechos de gastronomía de la Costa del Sol, en el cual se contestarán a todas las preguntas, ¿no?, de los profesionales, en una mesa de trabajo dirigida por Auxiliadora Garrido, que es la delegada presidenta del Justo Colegio de Abogados de Marbella, para cualquier duda que se tenga, al igual que también con Chef Lau, que es de nuestra socia también, Julia, y de su marido, que, bueno, estarán abiertos, pues, para toda duda que se tenga. Habrá otra mesa en la que se trate sobre la gastronomía de lujo y su evolución, que estará formada, pues, por César Álvarez, que es el visionario, ¿no?, de Meliá, que es el gurú, ¿no?, el que dirige los conceptos a futuros a crear por Meliá. También habrá una otra zona en la que habrá un espacio de alta costelería, por estar Medina Cuesta, y otra mesa en la cual, pues, estarán analizando periodistas extranjeros la alta gastronomía en Andalucía. Todo esto finalizará sobre las once y media de la mañana y a las doce, en los nuevos espacios que se han hecho en la terraza, pues, vamos a tener un escenario en el cual será el centro y el eje conductor de todo el evento, y se harán las conclusiones de la charla que hemos tenido en la mesa. Justamente a las doce de la mañana, doce y media más o menos, pues, se inaugurará la segunda pasarela gourmet en el Salón Picasso, pues, en el local, como bien ha dicho María, hay más de treinta empresas que van a presentarnos lo que son sus productos, ya de cara a la temporada de verano, y, bueno, y a diferencia de otros eventos, nosotros hacemos mucho hincapié en la puesta en escena, en la decoración, como Marbella, se digna, ¿no?, el tener una buena carta de presentación, y, bueno, pues, nosotros vamos a hacer hincapié en la decoración y que estén bien presentados, todos estos están, y a la cual, pues, nos van a presentar todos sus productos y podréis probarnos, ¿no?, pues, todos los productos que nos traen. Finalizará a las cinco de la tarde. A la vez que hemos empezado también el... me quedaba atrás con el primer premio que también hemos organizado, que es el primer premio Costa del Sol All Star, que dará comienzo también sobre las doce de la mañana, y en el cual vamos a escoger el mejor jefe de cocina de restaurante y de jefe de hotel, en el cual Sabor a Málaga va a estar muy presente y, bueno, y uno de los puntos tienen que ser que sean productos hechos con sabor a Málaga. Y, bueno, vamos también a, sobre todo, a valorar mucho la información nutricional y el equilibrio del plato. Lo que el jurado va a estar compuesto, pues, por grandes profesionales del sector y las bases del concurso están registradas ante notarios. Para que no haya ninguna duda, que muchas veces suele pasar, pues, nos quitamos de problema. Bueno, después, a la... lo que es este año, va a estar todo integrado en la parte del hotel, en medio de esta zona, en la entrada del lobby. Vamos a tener también una zona, justamente aquí a la izquierda, que también vamos a integrar lo que será el... que es un nombre aquí un poco complicado, que se llama un espacio Marbella Gourmet Techo, ¿vale?, que eso va a ser un espacio dedicado a la tecnología. Y otro espacio al lado, que se llamará espacio Gourmet Tren, que también estará dedicado lo que es a la gastronomía, a la puesta en escena, de decoración, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto dará finalizado a las 5 de la tarde y después nos iremos por segundo año consecutivo al campo de Gourmet Santa María. Ya el año pasado fue un agrésito, ¿no?, y la verdad, todo el mundo se lo pasó muy bien. Y este año hemos querido, pues, acompañar a los chefs con su respectivo sommelier. Bueno, pues, allí nos han preparado una visita por el campo de gol, un paseo y, bueno, unas competiciones que, bueno, que ya el año pasado hubo bastante... afición por parte de los compañeros y, bueno, un poco de... el estar la tarde entre todos juntos, pasarlo bien y, bueno, pues a las 8 dará como finalizado lo que es el evento. En este momento tendremos un cóctez que nos ofrecerá Santa María y, bueno, la entrega de premios y, bueno, y por eso daremos por concluido la tercera cumbre de Marbella al estar. Llevamos bastantes meses preparando, pues, con mucho cariño y queriendo, pues, apostar, pues, por Marbella, porque queremos poner nuestro destino y este año hemos querido subir un peldaño más, ¿no?, apostando, pues, por la tecnología, por la integración, como bien ha dicho María, ¿no?, de la mujer en el sector hostelero y, bueno, pues, esperemos que, con vuestro apoyo, ¿no?, y de toda la gente, pues, que sea otro gran éxito y nada más. Muchas gracias. Indicar también que el artista que ha diseñado el cartel del primer premio Costa del Sol o el Estar es José Ladrón de Caibana, que no puede acompañarnos, pero, bueno, que le queremos agradecer públicamente que, bueno, que arranque nuestra colección de carteles. Quica, por favor, no, Leonor, perdona. Leonor García Agua, el nombre de directora de Sabor a Málaga. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, deciros que estoy encantada porque cada vez que miro toda la fila veo cada día más restauradores, más cocineros, más hoteleros, medios de comunicación, agentes que soy Sabor a Málaga o que ya estáis casi a punto de ser Sabor a Málaga. Para Diputación, como sabéis, la marca Sabor a Málaga ha sido creada para promocionar los productos nuestros, para poner en valor esa gran despensa que tenemos en todo nuestro territorio y cómo no estar en Marbella o All Star. Si los productos de Sabor a Málaga son All Star, pues teníamos que estar aquí. En la pasarela que este año va a participar los productores de Sabor a Málaga son productos ecológicos. Cada vez sabéis que, bueno, los que dedicáis a la gastronomía sabéis la demanda que hay de productos naturales, de productos vio y sobre todo de cercanía. Y el otro día visitamos una huerta en Coín y, bueno, ve esa maravilla, ¿no? Lo que se trabaja, la artesanía y el cuidado que se tiene a esos productos tienen que estar en la mejor gastronomía que, en este caso, en la que se organiza aquí en Marbella o All Star. Decir únicamente que, bueno, que la prueba que la mujer tenemos que empezar a tener claro que la mujer en la cocina es y ha sido muy importante es que en esta mesa ya le hemos ganado a los hombres. El año pasado perdimos, pero este año hemos ganado. Y decir únicamente que todos los productores de Sabor a Málaga somos una gran familia en la que intentamos crear sinergia entre todos y que, bueno, estamos para apoyaros a todos los que tengáis ansia por ver que Málaga crezca porque creamos empleo, creamos solidaridad, creamos sostenibilidad de nuestros medios y creamos que nuestros pueblos sigan siendo pueblos, que no se conviertan en territorios desaparecidos. Bueno, pues yo espero veros todos en mayo. Le he dicho a mi querido director del Campo de Gol de Santa María que la cata de vino de los premiados, los vinos premiados de Málaga, lo haremos después de los premios porque si lo tomamos antes de empezar el campeonato creo que ninguno llegaríamos. Por lo tanto, sabéis que podéis contar con esos vinos maravillosos que tenemos en Málaga y que, bueno, espero que nos veamos todos esos días. Muchísimas gracias gracias por estar aquí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un cordial saludo a los miembros de la mesa. A mí me gustaría saludar a todos los que estáis aquí, representantes de marcas que sponsorizáis de alguna forma, críticos gastronómicos, medios de comunicación, chefs de tantos hoteles, pero, bueno, sería imposible. Yo voy a personificar en la directora del Hotel Don Pepe, querida Rocío, muchísimas gracias como anfitriona de este acto. Y, bueno, cuando una habla a la última de la mesa ya queda poco por decir, con lo cual voy a ser rapidísima porque se ha explicado todo estupendamente. Lo que sí es que por tercer año consecutivo diputación y ayuntamiento estamos aquí. No podía ser de otra forma y yo creo que tiene muchísimo mérito esta tercera cumbre porque no es que sea fácil crear algo, crear algo nuevo no es fácil, pero más difícil que crearlo es mantenerlo porque hay muchas cosas que se crean y sin embargo mueren, no tienen continuidad. Y Marbella All Star se ha configurado ya como un evento con continuidad. Estamos en el tercer, en la tercera convocatoria, en la tercera cumbre que se va a celebrar. ¿Y tenía que ser en Marbella? Pues yo entiendo que sí, claro, que tenía que nacer Marbella All Star. Estamos en una ciudad con cinco estrellas Michelin, estamos en una ciudad donde la cocina de hotel fue la primera estrella Michelin en recibirlo, aquí en Marbella, donde tenemos una cocina de hotel excelente, donde tenemos una oferta envidiable a nivel de toda España y además donde eventos de esta naturaleza sirven para diversificar la oferta turística. Nosotros somos un destino de calidad, somos destino de calidad en turismo, somos destino en turismo de compra, en turismo de sol, en turismo de deporte, ya lo estamos siendo en turismo de salud, pero es que lo somos y tenemos que seguir creciendo en turismo de gastronomía. Eso es una realidad. Y entonces, pues celebrar algo de esta naturaleza aquí, pues era el marco desde luego idóneo. Pero además de diversificar, es que también sirve, sin olvidarnos de que sirve para desestacionalizar y es algo muy importante también. Nosotros tenemos ese reto continuo, cada vez se van alargando, bueno, pues, gracias a Dios se van alargando las temporadas, cada vez más, pero seguimos teniendo ese reto, ese reto de desestacionalizar esas temporadas, esa diferencia entre temporada alta y temporada baja. Y eventos de esta naturaleza, pues bueno, pues en el mes de mayo sirven también para ello. Yo por eso, la colaboración del Diputación Provincial y del Ayuntamiento tenían que ser una realidad y yo espero que sigamos siendo compañeros de aventura, compañeros de viaje, compañeros de trabajo, mucho tiempo, Diego y María, porque creo que se tiene entre manos un instrumento muy importante, un instrumento que puede poner a Marbella y a la provincia de Málaga aún mejor situada de lo que lo está en la alta gastronomía y yo espero que siga siendo, pues que podamos encontrarnos aquí diciendo, pues ya vamos por la décima cumbre, por ejemplo, la que estemos presentando. Si no somos nosotros en persona, otras personas sustituirán, pero seguirá el evento adelante. Así que, todos mis deseos de que salga lo mejor posible y nos veremos el día 14. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y ahora estamos a vuestra entera disposición para responder a todas las preguntas que tengáis.